¿Qué tal amigos y amigas de Arriba Corazones? Llega el martes cargadísimo de energía porque tenemos muchas sorpresas para ustedes. ¿Verdad Carlitos? ¿Qué tenemos? Yoga y podología para mí. Teresita. Tenemos cocina y cartas españolas. Acompáñanos. Y el oso. Belleza y maquillaje de fantasía. No se lo pueden perder. El mejor programa de revista que es... ¡Arriba Corazones!